Hola a todos, soy Lucía y estoy aquí para presentar los materiales manipulativos para trabajar las matemáticas. Hoy os quiero hablar de este material que es la caja de fracciones, que se utiliza a partir de los 7 años de edad, siempre y cuando el niño o la niña haya visto jerarquías mayores que la unidad y también haya trabajado con los resaques metálicos. Que si queréis saber en qué consiste este material o cómo utilizarlo con los niños podéis verlo en nuestros otros vídeos. Con este material ¿qué trabajamos? Desde jerarquías hasta el sistema decimal y también todo lo relacionado con fracciones, equivalencias, operaciones... Os cuento en qué consiste físicamente. Como podéis ver la caja de fracciones es una caja dividida con 10 compartimentos en las que podemos encontrar las diferentes secciones, desde las fracciones, desde el entero hasta hasta el décimo. Os los muestro. Este de aquí es el entero, representando la unidad, un círculo completo. Un medio. Un tercio. Un cuarto. Un quinto. Un sexto. Un séptimo. Un octavo. Un noveno. Y un décimo. Como podéis ver, todas ellas son del mismo color rojo, están fabricadas en un material bastante flexible. Todas ellas llevan el número de la fracción a la que pertenecen escrito en color amarillo y en la caja encontraremos suficiente cantidad para formar cinco enteros completos de cada una de las secciones. Con este material es muy fácil jugar y ver, por ejemplo, cuántos sextos entran en un entero. Por ejemplo, si cogemos el entero, vamos colocando los sextos... Y vemos que en un entero entran seis sextos. Así nos vamos introduciendo en el mundo de las equivalencias. Y también es muy fácil empezar a operar con este material, por ejemplo. Por ejemplo, podemos saber muy fácilmente que un medio más dos cuartos es un entero. Y así seguiríamos hasta elevar el nivel de complejidad. Aquí vamos a dejar este vídeo, pero si queréis ver cómo trabajar de una manera, como ya os digo, más compleja o cómo presentarle este material niño lariña, no os perdáis nuestros siguientes vídeos. Espero que aún así este os haya sido útil y nos vemos.